Me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide